Ese independiente, ¿dónde están los corredores FEMIN? Por favor, presentarse a la premiación, corredores FEMIN. En el corral de premiación. Corredores FEMIN, presentarse en el corral de premiación, por favor. ¡Ya! 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 Corredores FEMIN, ya presentarse en el corral de premiación, por favor. Están ubicadas junto a ganadores de las diferentes categorías, presentarse a carpa de premiación, que está ubicada junto al templete de mano derecha. Junto al templete de mano derecha, presentarse ganadores a carpa de premiación. Los corredores FEMIN están en el POPI, por eso ahorita que salgan, se realiza la premiación. Corredores FEMIN, van llegando, por favor, avancen, hay que tener libre la zona de llegada, por favor. Ayúden los colillos. Hay que tener libre la zona de llegada. Arreglar los corredores FEMIN. Vamos a avancen, por favor. ¿Vamos a avancen, por favor? Gracias.